y hola amigos aquí de nuevo de 82 por un capítulo de nuestra serie play football con otro auténtico fracaso el día de hoy hemos empezado muy bien empezando con el partido inglaterra gales bien con mucha suerte porque inglaterra en un minuto 92 93 ha metido el 2 a 1 así que ha empezado perdiendo 0 1 con otra falta de gareth bale así que bueno al final bien hemos ganado moneditas y una postura monedita nos vamos a apostar la mitad a partir de ucrania norte islandia y veamos sorpresa ucrania 0 2 norte island norte islandia ha ganado 20 porque hemos tenido aquí 4000 monedas y bueno pues vamos a apostar las seguras las que aparentemente deberían ser más seguras el partido alemania polonia pues nada fracaso acaba de terminar también ahora empate a 2 partido muy interesante de ver ha estado muy entretenido y bueno pues nada fracaso los dos yo creo que las dos complicado tienen las dos selecciones no pasará a siguiente fase los dos están con cuatro puntos así que estaban ahí yo creo que el empate les valía y bueno al final 0 0 y bueno 0 moneditas 0 coins que hasta que no se regeneren mañana pues nada no vamos a poder apostar al partido que quiera apostar esta noche entre caballero y gol de este warrior yo me iba a jugar aquí a los warrior así ganaban pero no puede ser así que no pasa nada y lo que vamos a apostar para mañana va a ser el partido entre italia suiza suecia perdón ya tendré aquí moneditas pues tenemos al partido de italia y luego pues a por la noche al partido de españa vamos a ver aquí europa partido entre españa turquía que es para la principal favoritas de paulo con 36 así que bueno esto va a ser los apuestas para mañana ya digo entre italia suecia y españa turquía así que como siempre espero vuestros comentarios opiniones a gustar al de suscribiros y nos vemos aquí mañana de nuevo un saludo y muchas muchas gracias e e e e e e